El pequeño unicorn baila arco iris El rosa unicorn baila arco iris El pequeño unicorn baila arco iris El rosa unicorn baila arco iris Haré unas preguntas para probar lo que han aprendido hasta ahora ¿De qué color son los unicornios? ¡Rosa! ¿En dónde bailan? ¡Arco iris! ¡Ay, malditos ponis culichupados que hagas secos! Usen una palabra para describir su mágico pelaje ¡Sonrisas! El pequeño unicorn baila arco iris Debes cantarlo y báilalo, báilalo ya ¿Me preparas el desayuno? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Gracias!